Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marco Ríos Pita, profesor universitario de cursos de negocios. El día de hoy vamos a desarrollar la segunda y última parte del tema de estrategia de producto para empresas internacionales. Antes de comenzar, nuevamente los invito a que se sumen al canal, que se suscriban y asimismo compartan este contenido académico con quienes consideren que lo puedan necesitar. Así que bueno, comencemos. Chicos, en la primera parte de este tutorial de estrategia de producto habíamos comprendido lo siguiente. Las empresas internacionales deciden operar en otros mercados básicamente por tres motivos. Para vender más, es el primer motivo. Para adquirir recursos que no pueden obtener localmente, ese es el segundo motivo. Y cuando hablamos de recursos, estamos hablando de dinero, estamos hablando de personas, estamos hablando de bienes tangibles, etc. Y el tercer motivo de expansión internacional es el de diversificar el riesgo. Es decir, al tener operaciones en más de un mercado, si las cosas van mal en un mercado en particular, pues se puede compensar con el buen rendimiento que tenga la empresa en otros mercados. Así de simple. Ahora, cuando la compañía expande sus negocios a nuevas fronteras, a nuevos países, se va a dar cuenta que el marketing mix, y esto ya se ha hablado en otro tutorial del canal, el marketing mix llega a ser un poquito distinto. Se tiene que adaptar de cierta manera, en menor o mayor medida, a algunas diferencias de índoles culturales, legales, económicas, etc. En la primera parte del tutorial le hablamos de las consideraciones legales, que deben tomar en cuenta las organizaciones que al momento de operar en algunos mercados, que podría involucrar que cambie la composición del producto, que cambie la forma del producto en sí, el producto final podría inclusive lucir distinto. Pero, aparte de consideraciones legales, hay que tomar en cuenta consideraciones culturales. Como ustedes saben, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de hábitos, costumbres, tradiciones, valores, que predominan en ciertos países, en ciertos territorios. Entonces, dependiendo de estas consideraciones culturales, las compañías podrían modificar sus productos en menor o mayor medida. Por ejemplo, la compañía Toyota, como ustedes saben, una empresa internacional muy conocida, que fabrica una gran diversidad de vehículos, para el mercado norteamericano tuvo que modificar la cabina de piloto de sus camionetas de carga, vale decir, los trailers, para que los conductores pudiesen utilizar sombreros vaqueros, que es una tradición y parte de la cultura norteamericana. Asimismo, la barra All Brand de Kellogg's tiene tres veces más sal en Estados Unidos que en México, también por los gustos que existen en el mercado estadounidense. Las empresas Volkswagen, bueno, la marca Volkswagen y Audi, han ampliado la distancia entre los ejes de sus vehículos en China. ¿Por qué motivo? Porque hay un factor demográfico importante, existe la tradición de tener familias numerosas en ese país, y eso obliga a las compañías a crear vehículos más grandes, más largos, con más filas de asientos. Aparte de las consideraciones culturales, chicos, tenemos también las consideraciones económicas, que podrían modificar la estrategia de producto de una compañía. Como se menciona en este slide, los ingresos personales y la infraestructura, afecta la demanda de los productos. Existe heterogeneidad en la distribución de los ingresos en muchos países. Es decir, de repente no existen segmentos en ciertos países que sean suficientemente numerosos como para solventar una operación internacional. Por tal motivo, las compañías terminan modificando su estrategia de productos, vale decir, vendiendo ciertos productos más económicos en algunos países y productos más sofisticados y por ende más costosos en otros países. En el caso de países emergentes latinoamericanos, en el sector automotriz, hemos visto el ingreso de múltiples marcas chinas con carros que son realmente cómodos. Es decir, son económicos. ¿Por qué motivo? Porque es lo que en promedio puede pagar el grueso de la población en un país latinoamericano. Probablemente esto va a cambiar en el futuro. Estamos viendo que un país emergente no se queda emergente por siempre. Eventualmente se va a desarrollar. El ingreso per cápita va a aumentar y probablemente una mayor variedad de marcas sofisticadas van a llegar a esos mercados con productos de alto valor agregado y precios también más elevados por consecuencia. Este es un ejemplo de lo que sería, en todo caso, el negocio de los taxis en el corazón de Manhattan, en Nueva York, en Estados Unidos. Este podría ser también el concepto de taxi en la selva central del Perú. No digo o no muestro esas imágenes con objetivos de mofa o algo por el estilo, sino es la realidad. ¿Por qué se adquieren los mototaxis en países latinoamericanos o, por ejemplo, en el Perú? La primera razón es económica. Son taxis más baratos. Son vehículos más baratos, no solamente en adquisición, sino también en el costo operativo y de mantenimiento. Y, asimismo, es un beneficio para los pasajeros, pues son precios menos prohibitivos, por decirlo de un modo, más asequibles para que puedan movilizarse de un lugar a otro. Entonces, nuevamente, esta es la comparación de lo que estoy hablando, consideraciones económicas, chicos. Asimismo, dentro de la política de productos que desarrolla una empresa internacional, debe tomar en cuenta, ok, si va a operar un mercado que lo obliga a adaptar el producto, ¿cuál es el costo de esa adaptación? Y hay que tomar en cuenta lo siguiente, y esto de repente es algo revelador para la mayoría de ustedes. Cuando una empresa adapta un producto, vale decirlo, modifica, se incrementa el costo. Eso es lo que dice la norma general. ¿Por qué motivo? Porque vas a comenzar a adquirir partes, componentes que no comprabas antes, y por ende, probablemente no tengas ventaja de costo de adquisición de esas partes o componentes que tienes que utilizar para adaptar tu producto a un mercado extranjero. Sin embargo, existe la posibilidad de que el costo de las adaptaciones no sea tan costoso, que no sea tan elevado. ¿Por qué motivo? Para que sean relativamente asequibles esas adaptaciones, la estrategia a seguir es estandarizar, y por eso lo resalto en este slide, la estrategia es estandarizar la mayor cantidad de partes y componentes adicionales que se necesitan para un producto adaptado. Esta estrategia la utiliza la compañía Whirlpool. ¿Por qué motivo? Porque la manera de utilizar ciertos productos, como las lavadoras, es distinto dependiendo del mercado. La ubicación de la tapa de carga se encuentra en una posición frontal en algunos países y una posición superior en otros países. Eso involucra realizar ciertos cambios, pero estos cambios se realizan de una manera masiva, de tal manera de que las adaptaciones como costo no sean tan elevadas y permitan a la compañía todavía seguir siendo competitiva. ¿Por qué motivo? Como ustedes saben, si el costo se eleva mucho, la empresa se ve obligada a incrementar el precio de venta, y esto podría suscitar una caída en la demanda de ese producto en particular. Y, obviamente, si una compañía no incrementa el precio, mantiene el precio estándar, a pesar de que el costo sea incrementado, lo que ocurre es que el margen de ganancia unitario se disminuye. Y eso es lo que una empresa también trata de evitar. Es una situación un poquito complicada. Pero acá lo que se plantea es estandarizar la mayor cantidad de partes y componentes de un producto adaptado. Ahora, otros temas a considerar cuando se desarrolla la estrategia de producto, chicos, son las consideraciones de ventas y costos. ¿Qué ocurre? Cuando una empresa local quiere internacionalizarse, expandir sus operaciones a un país determinado, tiene que definir si va a ingresar con su portafolio completo o si va a ingresar con un producto o un grupo reducido de productos. ¿Qué ocurre? Muchas empresas, al tener éxito en su país doméstico, con su portafolio de 10 productos, al momento de ingresar a un nuevo mercado, ingresan con los 10 productos y lamentablemente los resultados no son del todo positivos. ¿Por qué motivo? Porque cuando ingresas con más productos, vas a acarrear mayores costos. Vas a tener que manejar no solamente un producto, sino que vas a necesitar presupuesto para 10 productos. Y las posibilidades de tener éxito con los 10 productos no es tan alta. Normalmente la estrategia a seguir por compañías exitosas es ingresan a un mercado extranjero con el mejor producto que tienen. Y una vez que se posicionan exitosamente en esos mercados, ya se encuentran en la mente el consumidor como una marca, como un producto exitoso, bueno, ya deja esto la puerta entreabierta para el resto de productos de la compañía que podrían ingresar y establecerse en el mercado fácilmente. Entonces, toma más tiempo realizar esa estrategia que menciono, pero la verdad es que tiende a tener resultados positivos. Evidentemente, si un país es un país con limitaciones económicas llamativas, probablemente igual no se ingresen con todo el portafolio de productos, sino con productos que sean asequibles, de bajo costo, para que puedan ser adquiridos por la población. Por otro lado, en la estrategia de productos se tiene que tomar en consideración el ciclo de vida de dichos productos. Como ustedes saben, los productos tienen ciclos de vida que empiezan con la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Pero ocurre que un producto en madurez no necesariamente va a estar en madurez en cualquier país. Los vehículos, por ejemplo, están en etapa de madurez en Estados Unidos o en Europa. Es decir, ya tienen años en esos mercados. Sin embargo, en la India o en China se encuentran en crecimiento. ¿Por qué? Porque hay todavía muchos ciudadanos que no han comprado su primer vehículo aún. Lo mismo ocurre con otros productos. Inclusive yo di el ejemplo hace unas semanas de las bandas de rock. Las bandas de rock norteamericanas, conocidas, Aerosmith, entre otras, son bandas que se encuentran en una etapa de declive en sus países de origen. Ya las han escuchado miles de veces. Ya no llenan los estadios como antes. Sin embargo, cuando se han expandido internacionalmente, han llegado a Latinoamérica, llenan estadios. Es como si se hubiesen rejuvenecido. ¿Por qué motivo? Nuevamente, un producto, en este caso una banda de rock, no se encuentra en la misma etapa de su ciclo de vida en todos los países. Va a depender en dónde sea en novedad, en dónde no sea en novedad. Sí, para el ciclo de vida hay que recordar esta imagen, aunque tenemos un tutorial, chicos, en el canal que explica en detalle las etapas del ciclo de vida de un producto. Y no solamente eso, el tipo de consumidores que vamos a encontrar en cada etapa del ciclo de vida del producto. Hay algunos consumidores que son de alto poder adquisitivo, pero no son tan numerosos. Hay otro grupo de consumidores que tienen menos poder adquisitivo, pero son muchísimos y sí piden descuento. Y hay otro tipo de consumidores que solamente compran el producto cuando éste se encuentra en una etapa de declive porque van a poder adquirirlos a precios más reducidos aún. Sí, entonces, chicos, de manera simple he explicado en un tutorial de dos partes la estrategia de producto para las compañías internacionales. Obviamente, el tiempo es corto como para poder explicar todos los escenarios posibles que se pueden presentar al respecto. Va a depender mucho de la naturaleza de la empresa, de las características de la industria. Si es una industria disruptiva de cambios rápidos, como la industria del streaming, o si es una industria de lento crecimiento en donde de repente las estrategias de producto no tienen que ser modificadas todo el tiempo. Nuevamente, los invito a suscribirse al canal, a compartir este contenido con muchas personas para que se vuelva masivo, masivo, y podamos seguir desarrollando contenido académico más seguido. Nuevamente, gracias. ¡Gracias!